La intensa carga vehicular que se presenta en periférico a la altura de calzada central en el sentido que va de Guadalupe hacia Vallarta se debe a un choque por alcance de entre cuatro automóviles los cuales quedaron invadiendo el carril central dificultando bastante la circulación. En estos momentos elementos de la secreta de movilidad y aseguradoras ya retiran los vehículos lo que libera de nuevo la circulación. Para Tráfico ZMG, Eli Jiménez.